Música Hola amigos de Zona Franca, soy Fátima Huerta y estoy en un parquecito donde me encontré un pasamanos en este pasamanos podemos implicar algunos ejercicios del Cadillac van a trabajar fuerte los brazos y van a sentir mucha resistencia van a estar pesaditos, les van a encantar ya llegamos al pasamanos, lo que me encanta de este pasamanos es que no está muy alto entonces va a ser mejor los ejercicios si estuviera muy alto el que consiguieran ustedes o donde lo vieran si es mejor que estuvieran apoyados de alguna persona porque los ejercicios si van a estar pesaditos, entonces para que se sientan seguros vamos a empezar con unos ejercicios, primero para calentar los brazos y abrir el pecho, lo que me gusta del pasamanos es que las barras, los poses están a la altura de los hombros, a la hora de flexionar nos va a ayudar para que los codos no se abran mucho y por consiguiente el hombro no se me venga hacia adelante, sino que el codo esté más pegado hacia la espalda y el pecho abierto, entonces los tríceps van a trabajar mucho mejor nos colocamos las manos de orilla a orilla, voy a llevar las piernas hacia atrás estiradas voy a inhalar flexionando hasta que mi esternón toque la barra y voy a subir exhalando inhalo flexionando, subo exhalando vamos a hacer dos series de 10 repeticiones terminando dos series, me levanto y ahora me voy a voltear me voy a sentar en la parte de la barra y voy a colocar las manos igual de orilla a orilla saco la cadera, abro bien el pecho porque obviamente los codos tienen que estar por adentro de los postes y voy a inhalar flexionando, subo exhalando igual voy a hacer dos series de 10 repeticiones quiero adecuar para aquí el pasamanos un ejercicio que hacemos en el cadila que son las push ups y lo bueno que miren aquí traigo una sudadera la vamos a amarrar la sudadera en la parte alta y le vamos a dar un moñito aquí si asegúrense que el moñito esté bien apretado porque vamos a colocar los pies en la sudadera que esté bien amarrada para que si no está bien amarrada a la hora de poner los pies me puedo ir aquí si asegúrense que esté alguien que los pueda apoyar para que no se sientan muy inseguros y se me vayan a ir entonces voy a colocarme las manos en los postes del pasamanos cuidando que estén a la misma medida y de ahí apretando fuerte mi centro voy a dar un brinquito y voy a colocar los pies en la sudadera voy a primero a soltar la cadera ya que solté la cadera empiezo a subir la pelvis cuando quede mi cuerpo paralelo al pasamanos voy a flexionar y bajar cuatro lagartijas hacia arriba terminando cuatro vuelvo a bajar la cadera dejo la cadera abajo y ahora voy a estirar la espalda voy a empezar a subir la pelvis sigo subiendo la pelvis suelto la cabeza abro el pecho ay que delicioso se siente regreso bajo una pierna y luego la otra el siguiente que vamos a hacer este sí implica mucha fuerza y mucha elasticidad en sus hombros entonces en este sí tengan mucha precaución entonces vamos a dar una vuelta al dar la vuelta la rotación de los hombros va a ser fuerte lo único que aquí veo es que como el pasamanos está muy bajito van a tener que apretar fuerte su centro y van a colocar los pies en los postes para poder dar la vuelta es lo único que tiene de inconveniente pero pues está mejor siempre que nos apretamos más entonces nos tomamos igual del pasamanos apretamos fuerte el centro damos la vueltita aquí es donde caminamos un poco estiramos las piernas aprieto fuerte mi centro no las dejo ir y de ahí levanto las piernas con la fuerza de mi abdomen lo sostengo ahí y nuevamente me apoyo con el pasamanos para regresar vamos ahora con dos ejercicios uno que son para los dorsales activar la musculatura de los dorsales y el segundo para los bíceps entonces primero nos tomamos del poste en las orillitas con las manos un poco más separadas de la altura de los hombros de ahí flexiono las me suelto el cuerpo flexiono las piernas y voy a llevar el cuerpo hacia arriba vamos a hacer dos series de seis repeticiones terminando dos series de seis repeticiones bajamos ahora bíceps ahora el agarre es al revés de este modo las manos ahora sí a la altura de los hombros de aquí a este ejercicio como es más pesadito podemos hacer solamente dos series de dos repeticiones entonces flexionamos las piernas las llevamos hacia el pecho y de ahí hacia arriba vamos ahora con abdomen vamos a colocar nuestra sudadera en una de los postecitos del pasamanos pero así estiradita porque aquí vamos a colocar las rodillas acuérdense que todo este tipo de ejercicios sí necesitan de alguien que las esté apoyando entonces nos vamos a tomar de los postes y vamos a pasar las piernas arriba del pasamanos entonces doy una vueltita otra vez coloco la parte de la corva y si la puedo meter mucho mejor para estar bien asegurado de ahí soltamos el cuerpo manos hacia atrás de su cabeza voy a subir exhalando hacemos cuatro series de dos repeticiones terminando nos tomamos de los postes y bajamos con cuidado terminamos con uno de abdomen vamos a colocar nuevamente nuestras manitas en los postes los brazos a la altura de los hombros y voy a soltar mi cuerpo de ahí apretando fuerte el centro vamos a dar pataditas hacia arriba presiono bien los abdominales para que la cadera no se esté moviendo igual dos series nada más de 10 repeticiones me encantó mi entrenamiento de hoy más aparte porque lo sentí muy relajante porque fue al aire libre síganos en nuestras redes sociales Zona Franca Noticias ¡Gracias!